El día de ayer, domingo 28 de febrero, se llevó a cabo con gran éxito la conclusión de la Fiesta de la Fertilidad 2022, en donde se realizó la quita bandera y entrega de la bandera a la nueva mayordomía del santo patrono San Nicolás de Tolentino Peregrino. Esta tradición mixtiagualense de origen prehispánico tiene lugar en la ermita de los santos patronos y representa un antiguo rito de la fertilidad. Como hace ocho días, ambas mayordomías, en compañía de las imágenes de San Antonio, San Nicolás y San Pedro, salen en procesión del barrio de los Tigres para llevar a cabo la celebración eucarística oficiada por el padre Juan Diego Pérez Hernández. Al finalizar la Santa Misa, se continúa caminando hasta arribar a la ermita del barrio de Tashuadá. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 descanso de Julián Ortiz Peña, ya que él acaba de fallecer, ahorita está su novenario. Vamos a pedirle a nuestro Padre Jesús, al Señor San Nicolás, que él interviene por las benditas ánimas del purgatorio, para que ya lo reciban allá en su santísimo reino. Vamos a pedirle por cada uno de nosotros, por esta festividad que la mayordomía preparó para el pueblo de Miskiahuala. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? ¿Dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Un aplauso muy fuerte para esta familia que da año con año, da la cruz al Señor San Nicolás y la cruz al Señor San Nicolás y la cruz al Señor San Nicolás. Un aplauso muy fuerte para la cruz al Señor San Nicolás y la cruz al Señor San Nicolás. ¡Gracias! Esta es la cruz mayordomal que se entrega el martes de carnaval a la nueva mayordomía. Vamos a darle un fuerte aplauso ya a la esposa del señor Llenista, pero ella debe estar bien contenta porque siguen con su encargo que les dejara a sus nietos. Por ahí acompañan la gente y aquí están las verskeiten No, al contrario, gracias a ustedes ha estado muy contenta porque no se olvidan de lo que ella les encargó y a mí me consta ahorita que sí, ahorita yo se los pido ahorita que se los dé ahorita yo se los pido la finalidad es la misma seguir conservando nuestras tradiciones y que al pueblo de Mixquiawala le vaya bien que las cosechas sean mejor que el año pasado que los pueblos vivan unidos ya por la tarde noche se da continuidad al baile o brinco con la bandera recorriendo la ermita de un lado a otro para finalizar la mayordomía de San Antonio de Padua será la encargada en conjunto con la autoridad municipal de quitar la bandera que será puesta en manos de la mayordomía entrante previo a un juramento que deben de hacer para sellar tal compromiso ¡Andas con él! ¡Andas con él! W80 gigante híncate, híncate persínate déjale mil pesos a tatanico y mil pesos a tatatoño y pédale para que el otro año no crezcas un poquito más estás muy altote párate y échale bico échale bico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Este es un juramento tan sagrado que se le hace a los patrones y que ellos lo acaban de hacer. Vamos a pedirle al Señor San Antonio, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, porque ellos los ayuden a salir adelante con este juramento que ellos hicieron en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos de tu amar. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, que nos tocó regalos. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, que nos tocó regalos. Gloria a Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, Señor San Antonio de Padua, Señor San Nicolás de Torrentina, Dios la paz y la tranquilidad a su pueblo. Se levantan, por favor. Despacio, van y vienen y se la pasan a sus mayordomas, por favor, si son tan amables. Una diana, músicos, muy fuerte, por favor. Un aplauso a todas las personas que se encuentran dentro de esta vida. Esta es la nueva mayordomía de Señor San Nicolás. Nada más, vean, ¿con quién me voy a meter yo? ¿O sí me van a traer a la pura ahorita? Sí, sí, ya tengo penas blancas, me van a salir rojas y verdes. Un aplauso muy fuerte para esta nueva mayordomía, por favor. Te la vas pasando, por favor, a tus mayordomas. Pasan, por favor, se hindan, como dijo Chica, se cocina, le van a dar la vuelta, regresan y se la siguen pasando a sus mayordomas, por favor. Un aplauso muy fuerte para esta nueva mayordomía, por favor. ¡Gracias! 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 Otro aplauso muy fuerte para esta nueva mayordomía, por favor. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo Un aplauso Como ustedes ven estas festividades La fiesta de señor San Antonio es de San Nicolás Y la fiesta de San Nicolás es de San Antonio por todo lo que ustedes están viendo Estas son las tradiciones que Miskiahuala tiene de carnaval Así que por favor no dejen a esta mayordonía sola Para que salga adelante con este compromiso Un aplauso muy fuerte para ellos Ustedes no dejen un aplauso Fíjense, se persinan Se van a dar la vuelta Se la siguen pasando por favor Fíjense, no van a pasar los mismos Si no, no ves vida A ver si me hago joven Un aplauso muy fuerte a todas las personas que se atendan adentro de este armistazo por favor También los que estamos rena para los que se atendan adentro de este armistazo Otro aplauso muy fuerte para todos los que se atendan adentro de este armistazo Los que siguen por favor Se persinan por favor Se levantan y se van a dar la vuelta Ya son todos Ustedes comprenderán que ya estoy brillita y ya no voy a dar la vuelta Otro fuerte aplauso para estos nuevos y mayordomas por favor Ustedes no dejen de aplaudir ahorita saliendo vamos al estatus Ustedes sigan aplaudiendo por favor Otro bien a músicos por favor Otro bien a músicos por favor Así como lo de servicio por favor Presidencia si desean decir algo a esta nueva mayordomía por favor En nombre del presidente Así que está el tesorero no es problema Muy buenas noches Les mando un caluroso saludo y agradecer mucho Sobre todo la participación de todos ustedes Vemos en esta nueva mayordomía Como dice aquí doña Félix Le van a sacar canas verdes Es una juventud Pero es una juventud muy comprometida Y disciplinada Creo que al adquirir este compromiso Ustedes saben la responsabilidad que conlleva Y cuenten con el apoyo de la presidencia municipal Para que les podamos ofrecer Y pues adelante Y muchas felicidades a todos Muy buenas noches En este momento Le vamos a pedir al señor San Nicolás En especial A señor San Antonio Porque en nombre del señor San Nicolás Y señor San Antonio Se entregó esta bandera Y les damos gracias Por habernos permitido ver Otra pone y quita bandera Vamos a darles gracias Porque con sus bendiciones de ellos Y su protección Gracias a Dios Estamos bien No le podemos pedir más Que salud En este momento Vamos a hacer oración Por la mayordomía del señor San Nicolás Saliente Por la mayordomía entrante También por la mayordomía del señor San Antonio Saliente Y por la entrante Vamos a seguirles pidiendo a ellos La protección de ellos para todos nosotros Para que nos siga protegiendo Y sigamos con estas tradiciones tan bonitas Que mis que agua la tienen Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga su señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Oiga señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Miren aquí se acostumbra Ustedes ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Que en la copa de la ermita Se para alguien Yo creo que se quitan su playera O no sé Para juntar Alguien Les va a dar algo Aunque sea para las tortillas Para el martes por favor Ahí se paran Lo que les den Lo que les den es bueno Peso 50 centavos Hasta los 5 mil Entonces por favor Allí a un lado de la ermita Ahí se paran Por favor Unos, dos, tres Para lo que les den Por favor A ver señor De presidencia Allí les van a dar Su copilación En la puertita Y no los van a Ah A conseguir Préstamo Ahí con los patronos Ah con el tesorero A ver Por favor Allí se paran ¿Traes mancha? Ah pues allá en la puertita En la puertita Ya saben a lo que viene Por favor Allí en la puerta Muchas gracias A todos ustedes Los que nos apoyaron Gracias La mayoría del señor San Antonio Pasa a felicitar A la mayoría del señor San Nicolás Que hoy termina Su compromiso Más grande Que tenía Con el señor San Nicolás Así que Por favor La gente Todavía no puede Pasarse a persinar En cuanto terminemos Que pueden pasar Mayor Más adelante Por favor Si son tan amables De pasar A felicitar A la mayoría del señor San Nicolás Por favor Formaditos Por favor Para que no se haga En este momento Ellos les están Dando gracias A sus patrones Que han terminado Con su compromiso De pone y quita banderas Ellos le dan las gracias Así Felicitándose Uno a otro Para que Le den gracias A los patrones De todo lo que Ellos les han dado Una diena musicosa Un aplauso Muy fuerte Para esta mayor Aquí me avisan Que buscan a don Tomás El encargado El encargado Del Arenal Para que Creo ahí Los bomberos O los de la Cruz Ámbar Lo buscan Por favor Si es tan amable De ponerse Allí Al tanto Por favor Por ahí Lo buscan Señor Tomás El encargado Del Arenal Por favor Por ahí Lo buscan Los de la Cruz Ámbar O los bomberos No sé Aquí me vinieron a avisar Por favor Que lo buscan Seguimos En lo que estaba Tomás Un aplauso Para esta Malorganía Que está Dándole gracias A sus patrones Así Te hablan Felicidades Ahí va Tomás Ahí va Tomás Ahí en la puerta Por favor Los que lo buscan Ahí lo encuentran En la puerta De la ermita Por favor Los que me alcancen A escuchar Ahí va el señor Tomás Que andan buscando Disfruten de la fuerza Que esta malorganía Les ha preparado Disfrutenla sanamente Y con respeto Por favor Gracias a todos Ustedes Muchas gracias Que los patrones Se los multiplico El auto Y con respeto Ni la solución No te creo No te quiero 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 Que los patrones No te quiero Los patrones En la puerta Y con respeto Nosotras son tiempos Amén 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 A ver, para toda la gente que le atende, disculpa algo ahí, con desgracia. A ver, para toda la gente que le atende, disculpa algo ahí, con desgracia. Iniciamos hoy. Bienvenidos a la gente que le atende, disculpa algo. ¡Escúchalo! ¡Suscríbete! 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 Andale mis amigos, iniciamos hoy Bonita música, escúchalo Arramos con hijas, sí señor